¿Qué rollo, chavalos? Aquí estamos haciendo la maleta, pedimos a Guatemala. Buenas noches, saludos para todos. ¿Cómo están? Aquí vamos a hacer la maleta ahorita. Ahí disculpen el rollo. Aquí estamos. Ya vamos a hacer la maleta, chavalos. Ya vamos para Guatemala en un rato. Si Dios permite, da licencia. Vamos a México a encontrarnos con Humberto Blancarte. Aquí estamos. Ahí nomás pasen muy chamarra porque hace frío en las alturas. Se crean. Buenas noches. Aquí estamos, miren. Ah, así se ve. Ya vamos para Guatemala en un ratito. Si Dios permite, da licencia. Vamos a hacer la maleta. No sabemos que nos vamos a llevar. Me da mucho gusto que Elizabeth Ciprián se vaya a presentar también allá en Cuilco. Va a ser algo muy padre, un evento muy padre, completo. Entonces, pues contento porque va a estar Elizabeth Ciprián ahí echando canciones, música. Le subí una foto ahorita, chavalos. Ya estoy produciendo mi música. Ya se viene lo mío para la gente que me está esperando. Para la gente que está esperando ya se viene lo mío. Entonces, pues estoy contento también por ese lado. Alegre porque ya se viene música de de Libancini y pues contento por ese lado. Aquí vamos a hacer la maleta en un momento. Aquí tengo una ropa. La verdad, no me traje ropa de casa, pero voy a ver qué me llevo. Voy a ver qué me llevo para pues andar guapillo allá porque voy a ver voy a ver a amigos, amigos, a Elizabeth, a mi amiga Elizabeth Ciprián. Voy a ver a muchas personas por allá que me quieren, todos los fans, toda la gente que nos quiere. Bien contento yo porque voy a ir a saludarlos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ando buscando el otro teléfono, chavalos. Bueno, bueno, ese es el motivo de la grabación. Voy a hacer la maleta. Quien guste quedarse para ver qué me voy a llevar pues quédese en el video. Y que no, pues ni modo. ¿Dónde coches dejé el el ¿Dónde dejé el teléfono ¿Dónde dejé el teléfono? Ivancini ando buscando un teléfono chavos que por ahí dejé y pues mero para los que dicen que si ya no ando bolo ya no ya no ya no hay este un juguito ya dejamos de andar boleando andar volando de bolo este contentos chavalos ¿A qué vas a ir a Guatemala? Hay concierto del equipo y vamos a ir vamos a ir al concierto vamos a ir a a estar allá a pasarla bien también con la gente me voy a ir a vivir a Guatemala primeramente Dios pronto ya luego les voy a pasar ese dato bien este vamos a estar allá en Guatemala viviendo si Dios permite pronto no sé todavía a dónde a dónde a qué ciudad a qué departamento pero primeramente vamos a andar por allá nomás que no ah ya sé dónde está el hijo del cocho saludos a toda la gente dice no queremos jejeje ay mijo relájate mijo no digas groserías mijo ahí nos vamos en Guatemala compa este que dice que no queremos perros de calle en Cuilco ahí te vemos ahí me dice en la cara si gustas verme ahí me dice en la cara eso Elizabeth Ciprián está llorando por ti háganme a favor de etiquetar Elizabeth Ciprián para invitarla a live para preguntarle cómo se siente de que va a estar con el equipo en Cuilco estaría bien preguntarle cómo se siente o no a casa de Rudy vete a vivir qué pasó qué pasó ay tú este también saludos para todos saludos de las Floridas estamos arreglando aquí la maleta para irnos a Guatemala si Dios permite la licencia vamos a andar en Guatemala en un rato el día de mañana vamos a estar por allá si Dios permite pronto así es que dice eh pero no nació en Guatemala ¿dónde estás ahorita bro? aquí oiga estoy aquí en su humilde casa este estamos aquí en su humilde casa oiga este haciendo la maleta porque vamos para Guatemala nomás que tuve un estoy teniendo detalles ay Dios ni modo ¿qué pasó Ivancito? etiqueta en Elizabeth para preguntarle cómo se siente que va a estar en el evento yo no sabía no había visto su video este pero estoy contento de que ella sea parte del elenco eh bien contentos de que este esté ella por allá que esta ¿qué? ok pues así es la onda chavos vamos para Guatemala a trabajar porque si no no como hay algunos ahí ya vi que se conectó uno que nomás anda esperando que ocupa de mí anda ahí pidiendo este se me hace mala onda que se aprovechen de uno de la confianza que uno les da este pero bueno ¿qué más se puede decir con las personas? con las personas pues mi gente vamos para Guatemala Dios permite vamos a estar allá pronto 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 dice saludos para todos saludos saludos bro va a salir la canción Elizabeth no sabemos no sabemos vamos a ver qué pasa saludos Iván feliz viaje Iván Flores Dios te acompañe gracias mi gente a la gente que por ahí manda buenas vibras a la gente que manda buenas vibras y a las que no también ¿cuánto cobrarás por un concierto Iván? poquito va a ser poquito no va a ser mucho ya se viene mi música la nueva ya me tomé unas fotos por ahí le subí una hace rato y mucha gente le gustó y qué bueno qué bien bro saludos desde Oregon soy Chapin sin 100 compas saludos desde el estado de Oregon estos pelos como que pues así la onda chavos vamos pa Guatemala échate una rolita no valió queso acá con este no carguen es ya sé que dice que que vas a ir a hacer ir a maximina no 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 estés faltándole respeto a Guatemala no no tienes el derecho de faltarle respeto a Guatemala y te voy a taggear aquí para que vea la gente para que vea la gente qué qué estás diciendo realmente es molesto ver estos comentarios como si mero e e echenme la mano ahí comentenle algo bonito también no puede estar hablando así de Guatemala esta persona o sea nadie puede hablar mal de Guatemala ni de ningún país o sea entiendan entiendan respeten respeten esa gente que nomás quiere venir a a decir cosas negativas mejor no se metan no se metan a la y si si van a estar haciendo esto ahí nomás la taggeé aquí para que la vean para que vea qué persona es la que anda ahí diciendo cosas que no debe de estar diciendo no puedes estar diciendo eso o sea yo no sé por qué hay gente si que vas a ir a hacer ahí ay dios mío veras veras ahí les dejé para que vayan y le digan para que le digan este no sé le manden una un Dios te bendiga o algo así no puedes estar diciendo eso o sea no puedes estar diciendo así por eso te taggeo aquí no puedes hablar mal ni de Guatemala ni de ningún país si porque todos somos seres humanos lo único que nos divide es una frontera nada más y ojalá y lo entiendas de buena manera te estoy diciendo porque no puedes estar haciendo esto qué mal la verdad que haya personas así que nomás quieran poner a uno de malas malas pero no lo logran o sí creo que sí te esperamos en Joyavac primeramente Dios ahí vamos a andar en Joyavac déjenme no les pongo esto aquí siento que se va a caer a ver a ver no se puede y ocupo hacer la maleta déjenme ponerlo acá saludos mi gente dice Angie Brantes Angie buen viaje para Guatemala gracias 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 ahí escucha dice saludos amigo Iván soy Chapin saludos mi gente que es la que está conectada a a las cinco de la mañana si Dios permite dar licencia nos vamos a ir con Sega con el amigo Sega con el amigo Sega disculpen con el amigo Sega nos vamos a ir a a México ella viene en camino para acá y pues contentos nomás ocupo hacer la maleta chavalos así es que voy a estar viniendo a saludarlos pero para que vayan viendo lo que nos vamos a llevar así es que dices andas bien bolo poquillo poquillo saludos dice saludos desde Florida Miami saludos Iván espero cambios porque eres bien quien sabe que espero tengas buen viaje a la eterna primavera poncho ponchito tranquilo pa feliz viaje Ivancito gracias Felipe compa está andas bien bolo dice choche feliz viaje amigo a Guatemala andamos bien tranquilícense tranquilos tranquilos nomás nos echamos unas para viajar dormidos échate un corte Iván no así nos vamos a dejar crecer el pelo nos vamos a dejar crecer el pelo se ve bonito Elizabeth me dice que se ve bonito la Evelyn me dice que se ve bonito la misita también saludos campeón saludos a la gente vamos para Guatemala voy a hacer la maleta es que écheme la mano ahí que nos podemos llevar que no nos podemos llevar no sé no sabemos todavía no sé que ponerme esta es de ley que me la llevo esta es de ley que me la llevo esta no la llevamos porque nos la llevamos esta va porque va a la eterna primavera saludos arriba chapas arriba chapas amigazo Iván dicen saludos desde desde Hidalgo arriba Hidalgo que dice Elizabeth etiqueten Elizabeth para que venga a verme me tiene bien abandonado vayan a decirle que me tiene bien abandonado la Elizabeth porque no sé si es que ponga pilas no que Elizabeth si llegas a ver esto tienes que ponerte las pilas con Ivancin el Ivancin el Ivancin es el Ivancin sale como que lo siento muy lejos chavos lo siento muy lejos como que los quiero más cerca donde los pongo en la almohada ya que en la almohadita yo creo tipo así así o que rollo siento que así no o que ahí también ahí también o no Simón Iván le lleva el regalo a Elizabeth Simón y le lleva el regalo Elizabeth dice ahí díganle Elizabeth ya me mandó whatsapp este pero si me tiene bien abandonado ahí para que vayan y le digan que qué rollo que si ya no me quiere o que si ya tiene otro lo diga y ya sí o no dice bien bolo lo es de California ya estamos haciendo maletas chavos díganle a Elizabeth si va a querer este cuero o no díganle que si va a querer este cuero o no a Elizabeth a ver ay no chavos está bueno el chisme voy a llevar mi camisita si Dios permite blanca ya llevo yo creo que voy a llevar esta como que le apetece la ocasión este por ahí díganle a Elizabeth que que si va a querer este fuerote o no saludos desde Nueva desde Nueva Valibán me saludas a Elizabeth saludos a la sala guerrero solitario de leones exactamente díganle ahí qué onda vayan a decirle a Elizabeth qué onda no se escucha si se escucha no digan ya ver un whatsapp díganle a Elizabeth que qué rollo si no pues para para apoyada también ya ya este darme la la oportunidad ya de pues de ya no enamorarme de nadie díganle a Elizabeth que se ponga las pilas con el Iván Zini porque ahí me mandó whatsapp ahorita me mandó mensaje personal que siempre está al pendiente pero yo nunca la veo o sea ella nunca me pregunta cómo estoy nunca me manda mensaje este y pues estoy siendo sincero y claro aquí en la cámara con ustedes a ustedes no les puedo mentir Elizabeth Elizabeth no me escribe Elizabeth no sé si me quiera de verdad entonces díganle ahí qué rollo me dice Elizabeth por por mensaje normal cómo estás pues yo feliz porque voy a verte feliz porque voy a ver a Elizabeth por allá vamos a ir a ver Elizabeth a mi amiguísima a mi amiguísima Elizabeth a Alex García saludos chavalos va a ser muy bonito verlos verlos por allá a todos ver por allá a toda la gente de Joyavac Joyavac la gente de Cuilco va a ser bonito convivir con ustedes si Dios permite vamos a llegar temprano con todo el equipo para platicar verlos convivir pasarla de lujo ustedes saben que me gusta andar alegre andar al cielo entonces por allá primeramente vamos a estar estoy feliz obviamente porque voy a ver a Elizabeth obviamente le tengo un cariño grande no casi no me escribe no sé si me quiera pero bueno este yo aquí estoy nunca nunca se ruega una mujer no es que no es rogar o sea no es rogar si no se le tienes que decirle a la 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 siente si no no vas a ver ella pues aquí como que me espancan díganle Elizabeth que qué rollo que qué rollo ya por última vez etiquétenle díganle que si va a querer este cuerito no no nos gusta el chisme chavalos machín dice viejo me late en tu rola las pocas que veo en el youtube están chidas solo les hace falta más difusión Simón fíjate que ese ese disco no ese disco sí bueno ese disco que se que se subió a redes solamente fue porque ya lo teníamos ahí pues ya lo teníamos ahí montado este se hizo solamente con banda y acordeón en lo personal yo le voy a meter más cosas a mi música nueva ya se viene la música nueva de Ivancito entonces pues mi gente la neta dice dice seguidores quieres no te hagas dice igual los chapines ya despertaron dice aquí bro aquí mi compa Panchito Aguilar tranquilícese en la reata aquí a la gente que quiere estar aquí estás pues por algo estás te caigo bien o algo aquí estás aquí saludando y me da gusto contesta la mujer la mujer que cuesta es buena dice te vas a casar en Joyavaki che no sé pues diga pregúntenle Elizabeth qué rollo tengo porque tengo pensado tengo pensado irme a Guatemala un tiempo entonces no sé a dónde no sé a dónde voy a llegar estoy viendo eso y es real esto es real me voy para Guatemala un tiempo entonces no sé si voy a llegar ahí con Elizabeth si me va a prestar ahí este un lugar para dormir un cobija o algo o o este o me voy a ir a otro lado no sé estoy viendo uff Iván Flores me enamora por ti dice son animas o o o o ya este no o ya encontraste a alguien más si ya encontraste a alguien más dinos dinos aquí a todos están en Califas en estos días Cobán la gente quiere que vaya Cobán a vivir es que yo si me voy para allá pues ocupo novia ocupo esposa dice véngase conmigo dice Sontay ahora ahora quienes más estarán para ese concierto no sé yo lo que sé ahorita es Tierra Cali Elizabeth yo en lo personal dice que Iván que bueno verlos de nuevo bienvenidos a Guatemala ahí nos vamos en Guatemala mi gente vamos a estar primeramente Dios como las 4 de la tarde 5 mañana en Guatemala si Dios permite da licencia por ahí a esa hora vamos a andar llegando así es que bien contento si Elizabeth no responde Elizabeth no está respondiendo es que no va a estar en el concierto de Tenango bueno arriba Georgia claro dijo que no ella claro dijo que no aquí me está mandando mensajes normales my love ya etiqueten Elizabeth y díganle que se ponga las pilas con Iván en date estamos aquí haciendo la maleta ya es tarde yo sé Elizabeth esperando te espera estamos aquí haciendo la maleta denme chance de seguir haciendo maleta ya estamos no sé no sé cuántos días vamos chavalos la verdad no sé cuántos días vamos para allá pero este ahí les encargo a la gente que nos va a ver que nos que nos va a ir a ver me va a tocar comprar algún pantaloncito y una camisita tradicional de Cuilco échenme la mano por ahí o algo tradicional también de de Joyavac esta camisa es S soy talla S échenme la mano a conseguir algo tradicional para tomarme unas fotos acá en México y subirlas a mis páginas algo tradicional de Cuilco que me hagan favor y algo tradicional de Joyavac ¿vas a transmitir en vivo? claro que sí todos los días transmito en vivo ya saben todos los días se van a transmitir en vivo así es que pónganse las pilas chavalos déjenme quito la camisa déjenme quito la camisita me pongo algo arriba para no andar sin camisita este este déjenme pongo una camisita para poder salir ahí con ustedes chavalos díganle ir por ahí bueno pues por ahí por ahí también ando viendo que me andan metiendo en otros temas algunas personillas este pero no no contesto porque pues la neta nomás quieren andarse colgando de uno y el plan carte el plan carte está en Ciudad de México ya mero le cae y dice soy jutiapa soy toma la jutiapa dice mucha ropa ya voy para allá dice a ver dice dice véngase conmigo yo le doy a dormir yo y tú nos dormimos juntos en nuestra cobija dice véngase conmigo le doy donde dormir yo y tú nos dormimos juntos en nuestra cobija ahora chavalos dice hágame a favor de de hacerme a favor me gustaría una camisa manga larga conseguir una camisa manga larga tradicional de joyabá y algo de algo tradicional de cuilco para usarlo allá si Dios te permite y para para este para tomarme fotos acá en México tienes deuda Iván Flores dice que los seguidores si yo tengo la deuda del tatuaje ya me hicieron la cita ya me hicieron la cita del tatuaje pero el tatuador mío me dio un día entonces todavía falta un poquito para la cita pero ya está la cita lista en cuanto me diga sabes que vente tal día les anuncio pero si es real me voy a tatuar y el y el pelón de placarte no te clave allá te está esperando Jocelyn achinga quién es zancudito y cómo se le entrega cómo se le entrega que la camisa o eso pues ustedes díganme ahí donde me vean en el en vivo este donde me vean en el en vivo pues ahí me se acercan y me dicen oye estas son las camisas que tenemos o no sé háganme favor no la verdad vamos a estar un poquito en cuestión de tiempos bien reducidos porque tenemos que hacer muchas cosas pero si me echan la mano ustedes a acercarme a una camisa tradicional de su departamento talla S yo voy a estar haciendo acá fotos sesiones de fotos mías para que salgan en mis redes sociales y puestas conmigo sale quien guste también que le eche la mano si tiene algún negocito ya quieren que les ayude así a algo estamos para ayudar en lo que podamos salud desde Austin Texas hola mucho bárbara 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 no sé qué es eso bro alex gt chapín gracias carnal por las estrellas muchas gracias compa alex gt chapín gracias por las estrellas carnal la neta mis respetos yo no les pido estrellas mi gente pero si me mandan estrellas son bienvenidas las estrellas muchas gracias por el apoyo este si dios permite vamos cortando hay disculpen los peinados este ya que andamos en la calle mi compa alex gracias por las estrellas carnal la neta mis respetos para la gente ahí que manda estrellas yo no les pido pero chingón son 22 camisas las camisas ah pues quien guste llevar una camisa tradicional de allá de guatemala quien guste pasármela yo voy a hacer sesión de fotos acá en méxico de lo que me regalen allá el hotel me regalaron varias cosas pero no es para ponerse entonces quien me dé algo por allá o me pase algo por allá vamos a hacer sesión de fotos acá en méxico compa félix dalvi gracias por las estrellas carnal ay gracias por las estrellas quien esté mandando estrellas la neta gracias por el apoyo salud Iván aquí te estoy viendo desde guatemala y trabajando eso es todo chavalos mi cuñado Iván Flores que pedo salud uñado y compa arriba los chapines así es yo como lo dije ahorita en la foto yo soy el único artista solista mexicano más guatemalteco y eso es real eso es real y me llena orgullo de decirlo me llena orgullo de decirlo porque me están apoyando mucho la gente de Guatemala y por ese por ese lado estoy aquí con ustedes de la mano y siempre siéndoles fiel porque así es la cosa obviamente soy mexicano es mi sangre es mi sangre es mi sangre es mi sangre mexicana pero la segunda casa que está apoyándome es el país de Guatemala muchos chapines están en la en la unión americana también me apoyan muchos pero son chapines entonces bien agradecido yo por el apoyo de toda mi gente de Guatemala de toda la gente que me apoya a este Ivancini se van a se van a alegrar estoy seguro que se van a alegrar van a sentirse van a impresionarse de mis canciones cuando salgan estoy seguro hoy se van peleando ya creo que se andan peleando ya se andan peleando creo que hay hay allá un una bronquilla pero dejen bajo porque no bajar más acá afuera porque el carro lo tengo ya entonces no puedo tener el carro a ver espérenme la luz ahí está no ya no hay nadie ya no hay nadie bueno este vean nomás chavalos vean nomás este muy bien este aquí seguimos hablando con ustedes camisas típicas de Guatemala son las que necesito para la gente que guste para la gente que guste este alguna camisa que 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 use en sesión de fotos hagan favor háganme el favor háganme el favor de llevarla acercarla ahí donde ande dice soy hermano Elizabeth Cipriano no sé si Elizabeth Cipriano tiene hermanos nunca hemos hablado de sus hermanos de qué parte México Michoacán a la gente que me manda estrellas muchas gracias por las estrellas yo no les pido estrellas porque es dinero pero si las envían de corazón muchas gracias no así están bonitas mira las uñitas este así es chavalos pues nomás era eso nomás quería comentarles eso este se vienen buenas cosas dice ahí comes un ceviche de huevo de toro para que llevas muchas energías voy a checar donde venden eso porque si me voy a echar un cevichito de toro la neta a ver así es chavalos este saludando a la gente así es chavalos quien guste quien guste que salga una foto que salga que salga una foto dice no eres de Sinaloa Simón pero soy más michoacano este como la que te regaló Ciprián la la que gusten chavalos quien guste acercarme alguna camisa tradicional me encantaría me encantaría hacer la sesión de fotos solamente de camisas tradicionales de Guatemala me encantaría hacer una edición de fotos así este que será este ni sé pero este y sos saludos acá en Guatemala aquí estamos a sus órdenes dice Stile Pérez gracias carnal ya tenemos ahí un compita mi compa mi compa chingón si Simón soy michoacano acá de Morelia para los que dicen cuando haces colaboración con Farruko pronto hay sorpresas que ustedes ni saben saludos de Guerrero dice arriba Guerrero chavalos si un poquito nena pero aquí andamos como estás tú este dice saludos de San José California compa Alex GT Chapin me envió un buen de estrellas gracias carnal ven a comprar una a Canagladis me queda lejísimos si no si me iba si no si iba en Guatemala en Guatemala queremos saber si es tu nube si es tu nube Elizabeth y por qué no respondes saludos compi Benzini pregúntale pregúntale a quién si puede hacer un concierto en Kiché a quién compa a quién le pregunto la neta mi gente a esa gente que me manda estrellitas chingón mis respetos a mi compa les GT Chapin le mando fuerte saludos a mi compa la neta no sé dónde radique el viejo pero es Chapin es 100% Chapin y me anda mandando estrellas gracias carnal la neta gracias por el apoyo como saben es dinerito que me mandan ustedes pero ustedes saben que este dinero yo lo utilizo para ayudar a la gente entonces eso es real dice cuándo estarán en Joyavac creo que vamos a estar vamos a perdón ahí la search americana cabrera por ahí no vi su comentario disculpe vamos a estar primeramente Dios el no sé si el martes creo o el miércoles no el martes creo yo que el miércoles el martes ya rasúrate pues me rasuré ayer aunque no lo crean pero me voy a rasurar para ir a a Guatemala y si cántale a qué le importa yo no sé si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy no sé si después de amanecer vamos a sentir la radico en Canadá mi compa Alex GT gracias carnal estamos por las estrellas bro este y por apoyarme hermano arriba saludos hasta Canadá Dios te bendiga un chingo recuerden que las estrellas que me mandan son para ustedes para la misma gente que para la misma gente el dinero que me mandan ustedes chavalos es para para apoyar a la gente que ocupa ustedes lo saben que yo soy así y siempre soy así y siempre seré así por ahí estoy manchado de la nariz no sé que me está pachando va a llegar a esto dices ay mi compa Kervin Castellano me envió 100 estrellas gracias hermano Kervin Castellanos por las estrellas bro Dios te las bendiga recuerda que las estrellas que manden se utilizan para ayudar para ayudar este a la gente que no tiene pues ya ven que estamos ayudando en lo que podemos y pues las estrellas las voy a utilizar para eso mi compa por ahí Alex que también me envió otras hola Iván dice Gaby Ruiz saludos Santos Pérez como se llama tu estilo de corte no sé si sea tono de burlir sí o si no pues está bonito miren se me ve bien el pelo ahí te espera la Evelyn 502 que le mandaste las rosas aquí pasan cosas raras aquí están pasando siempre pasan cosas raras se escucha algo pero no sé qué es aquí pasan cosas raras ya no me voy a espantar dice saludos desde Nueva Jersey chavalos ando haciendo la maleta este ando haciendo la maleta disculpen lo sucio lo sucio del espejicus del espejiquis ahí tomen la captura ahí está ya le tomaron captura no te apagues ahí está buena foto está bien tranquilo para acá aquí sí como que pasan varias cosas raras se escuchan varias cosas mi gente pues estoy haciendo la maleta no sé dónde ponerlos para que vean se escuchan cosas raras y se me hace raro porque este estoy hasta arriba y aquí pues no uso yo ventilador y se escucha ahí no 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 dicen que vi una sombra atrás de ti no digan cosas yo sí soy bien miedoso dale por favor dice que haría si se va la luz y con esos dios raros no pues la neta le corro para afuera y recesisísimo dónde los pongo pues para que vean el cambio así no ahí lo voy a dejar un rato porque voy a hacer la maleta estás muy peludo ve a rasurarte ve a rasurarte dice por eso te ves un poquito raro tú eres muy guapo ponte al tiro así pero pues me la quito y ya dice el Alex Villalba una rolita greñas ahí está tu rolita si pides algo pídelo bien una rolita Iváncini Iván así como me llamo y listo se arma la vaina no sé por qué quieren llegar aquí a poner acá hábleme con respeto y lo que pidan dice sabe la historia no pues o sea no me digas que dice la historia de la hierrona no por favor me saquen cosas que no porque soy bien miedoso dale hagan paro esta 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 uno más vamos a ir varios días yo me quiero llevar si nomás vamos a ir dos tres días a Guatemala yo me quiero llevar toda la ropa yo miré una sombra atrás de ti apláquense apláquense cuál sombra no le teme a los espíritus no va a tener miedo a los vivos apláquense con sus comentarios de miedo si no no voy a seguir haciendo el like este no hagas caso canta una canción Iván ahí les encargo quien guste pasarme una camisa tradicional de Guatemala para hacer la sesión de fotos acá en México bien recibida soy talla S o M así es que ustedes dicen sueña con los angelitos no cuál sueña todo no va a dormir estoy haciendo la maleta y estoy viendo que me voy a llevar puesto voy a llevar un pan para ir bien relax y una camisita no hay nada dicen no pues échate un corrido ahí va ahí está ahí está voy a llevar esta esta chismonería pero estamos bien a gusto mi gente porque se vienen buenas cosas déjenme las pongo en otro lado es que no los quiero dejar lejos pues porque no te espantes Dios está contigo yo sé Diosito siempre está conmigo fíjense mi gente que a veces van a decir que estoy que estoy mal van a decir que estoy mal o algo así pero hay a veces que que me siento solo pero el camino al éxito el camino a llegar lejos es este estar solo porque pues ahorita dice Iván tiene dos cuentas sí esta Iván Flores Oficial uso las dos este esa vez es complicadito y difícil pues estar solo créanme que es complicado dice te llevo una camisa por una gorra como vean como vean ahí vemos que hacemos se siente que un ente ahí contigo Amparo Ochoa aplácate pues Cocho no digan cosas que no Denver Colorado Elsa Flores me gusta verte feliz gracias siempre somos felices aquí que viva la felicidad chavalos yo no veo sombra solo veo a un guapetón de rosita Vane un besote Vane y grábalo Vane grábalo grábalo un beso para Vane ya mero queda el tatuaje tranquilos mero que fue y su familia mi familia vive aparte yo me independice chavalos porque pues la verdad pues la verdad este pues ya estoy un poquito grandecito este para salir adelante solo es complicado porque no sé hacer de comer la neta no sé hacer nada de comer les mentiría si les digo que sí se hacer de comer la neta no sé hacer de comer este este les mentiría si este si puedo hacer de comer que no no hacer de comer dice acabo de ver alguien que pasó atrás de ti apláquense pues cochos que si me da miedo canta el soltero feliz volteate se mueve la veladora cuál veladora yo no tengo veladoras no 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 digan cosas que no eh la neta pues la neta por lo que me están preguntando que pues que vivo solo pues si vivo solo la neta le estoy echando ganas este dice mi compa la marucha no cuesta dice si carnal es complicado fíjate comer solo no saber hacerse de comer uno está está mal está difícil pero así solamente se empieza así se empieza dice este y pues aquí estoy haciendo la maleta estoy haciendo la maleta si escucharon está raro aquí hay muchas cosas que se pasan hoy no es broma escuchen es que no quise no es que sea miedoso sino que se escuchan cosas no es y me muevo me asomo y nada si ven, no es que yo esté bromeando, esto es en vivo estamos aquí en vivo pues ya se aplacó no es que sea miedoso sino que se escuchan las cosas neta, no es broma fuga de agua se escucha no, o sea no es que sea miedoso sino que si se escuchan cosas y solamente pasa de noche porque de día todo está tranquilo en que parte de Guatemala llegas vamos a estar llegando a la capital mañana si Dios me permite a la capital vamos a llegar como a las 5 y de ahí no vamos a ir a Joyabá si Dios permite dice cuídate lo mejor ya hay malos espíritus te digo ahí te digo ahí está lo vi no sé no digan cosas que no ya no me espanten no no mi hijo es un ratón aquí no hay ratones ahorita estoy en Morelia llego a México a las 10 de la mañana no es que sea miedoso dice José Móndez dije José Méndez que soy arrogante no le cara contigo sí José Méndez contigo sí aquí si vienes a hablar mal mal te vas simple son las tripas dice no saludos desde California no vas a poder dormir no es que sea miedoso sino que se escucha a veces se escuchas hasta miedo medio de escuchar Verónimo Dios está con tu lado es que se escucha neta no es broma si se escuchan cosas se escuchan cosas y ya ven que grabé ahorita y se quitó así son así pasa pues no sé la verdad si es déjenme le marco a alguien a ver si atinan a quien le voy a marcar a ver si atinan a quien le marco a ver le voy a marcar por acá déjenme le marco pasas por Chimaltenango hermosa no sé si paso por Chimaltenango pero este no sé pues vamos a Joyabá y de Joyabá vamos a a Cuilco no sé si se tenga que pasar por ahí déjenme le marcamos eeeh se llama psicofonía es que es eso son tus nervios son flores no te claves no es que se escuchan a veces varias cosillas pero no no me espanto solamente si como que o sea si a veces digo a veces si está medio a ver déjenme le marco a este señor donde viene donde está si ya está en México Plancarte o que onda hey vale vale hey ya estás en México no voy a trabajar ahorita ah sí o sea que todavía estás en Estados Unidos a México o hasta Guatemala ya está y a qué hora llegas a México más o menos si ya la vi de hecho llega ya viene para Morelia para irnos a las 5 de la mañana de aquí a México ah no ya está vale pues allá te veo ahí está mi gente ahí le hablamos a Plancarte está en Estados Unidos va a trabajar ahorita ya para que se tome el miedo todo ya no voy a es que quería una foto con usted dice Eli Eli acércate a 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 con gusto chula ay mi gente ya no se pudo hacer este ni modo y la Elizabeth no sé dice a ese Rudy con Farruko porque andan por ahí yo 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 escucho el ruido es que a veces se escucha el vato la del burrito te anda buscando no sé quién sea soy Elizabeth también soy Elizabeth también espérame Elizabeth Cipriano a ver a ver a ver a ver mi gente yo tengo ganas de invitar a alguien a live a ver si a a a a a a a a ¿qué dijo Elizabeth cuando le pusiste matrimonio pues nada No, Elizabeth Ciprián no Mejor canta Porque no pude enamorarme Más No, es que luego me da ganas de echar bolo Y no Mi gente, no les gusto No les gusto con bigota Es mejor andar sin bigota Ahorita me voy a rasurar ¿O quieren ver cómo me rasuro? Les voy a mostrar Mi rutina de rasuramiento Para que vean El Ivancini les comparte todo Lo primero que hago Cuando me voy a rasurar Déjenme lo pongo aquí Que se llama Elizabeth también Ah, yo pensé que era Elizabeth Ciprián Lo primero que hago cuando me voy a rasurar Es lo siguiente Mojo un poquito Mi cara Un poquito Mojo mi cara Con agua caliente Me la sobo así Y después me echo Spray Espuma Y ya después de la espumita Este Así Van a decir Porque me echo hasta arriba Porque se apetece Echarse hasta arriba Todo así Y después de aquí Pues ya Dice Eres un ridículo Poquillo, poquillo Después de ahí Cierro ¿Está? Enjuaga Se enjuaga Se enjuaga Yo primero me echo Orinesis de cabra Porque lo ves Exactamente Y soy ridículo Para que me ve Esto es lo que hago yo Cuando me rasuro Lo que necesito es eliminar La rayita esta Que queda aquí Ahí va El rollo Esta se apaga Yo no sé por qué te apagas Hola Lo que no quiero es Echarme una cortadita Ahí va la cosa Evelyn te está viendo La Evelyn Me está viendo ahí Dice Tienes La cara De algo así Dice Me ha tocado Víjate Comprar estas cosas Que mero Algunos no sirven Y están caros Cuenta el otro Supone que compré dos Espérenme ¿Dónde estás? Ya te he tirado Reapta Te ocupo Tienes que grabar Lo de los tigres Del norte Pues mi gente No me pude Rasurar bien Porque Porque no encuentro El otro rastillo Este que estás haciendo aquí Uno sirve ya Era este El Bueno Déjenme Me voy a volver a echar Espuma Porque no No se quitó No se quitó La La rasurada Nomás me bajó Un poquito Y la neta No Ocupó Quede bien 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 Alineado Este Todo Para los que preguntan Que soy vanidoso Si soy vanidoso Machín Soy vanidoso Machín Del uno al diez Vanidoso Soy Treinta Mil Ahí está Ah Te diste Un buen golpe Regresamos Regresamos A la viada Venga 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 Este luego Si vieron Con agua caliente Recuerden que con agua calientita Para que No duela Te apagas sola Cuando no debes de apagarte Estoy prendiendo yo ¿Cuántos años tengo? Veinte años Veinte años Veinte años chavalos Veinte años Y los que faltan Ahí para la gente Están perfectos Para hacer memes Dicen chau Órale Pues hazlo Hazlo Haz los memes Que quieras Ahí me los paso Nomás Para subirlos A la página Que guapo Dice Verónica Gracias chula Aquí andamos limpiando Arreglándonos Para irnos a Guatemala Dice Árimo compa Tú sí puedes Con la música Gracias gente Estoy aprendiendo De ti Dice Un día Rasuraré A mis hijos Pues ahí está El Ivancini Acaba de dar Un Clases De rasuración Ahí está ¿Eh? Coge ¿Cómo vieron chavalos? Rasúrate ¿Qué? ¿Mi qué? ¿Talquilo? Recuerden que es con agua caliente Bueno Ustedes Tienen más bigote que yo Entonces El enjuagarse Es con agua caliente Pero déjenme Meto la cadena ¿Cuándo? Martes Primero día Martes Vamos a andar por Hoy Es con agua calientita Después 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 del agua calientita ¡Ay! Se apaga sola De veras Brava Después del agua calientita Hola Ivancini Te amo Iván Dice Saludos Compadilla y Gabilán Compadilla y Gabilán Saludos Gracias por el apoyo Dice Dios siempre está contigo Gracias Elizabeth Gracias Gracias hermosa Recuerden Que ya cuando Se Te Te calientas Así la cara Con agua Caliente Tienes que Secarte La carita Suelta ¿Qué pasó? ¿Te ves triste? No No estoy triste Estoy solo Nada más Estoy solo Es normal Que uno esté aguitado Cuando esté solo Uy ya estoy listo Vean Es que como que Queda la rayita ahí Pero no No Ya quedó Ya quedé Listo Arreglado Vean nomás Vean nomás ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Mi totero Me dice aquí Denisse Flores Así pasa Pues ya mi gente Lo voy a dejar Porque va a ser la maleta Yo creo Pero sí A veces pues Me siento solillo A veces me siento solillo Y por eso es que Este Pasa Sí Yo sé que mi padre mío Está siempre conmigo Es que también ¿A qué hora pues Me escribes amigo? No te parece Esa Quiere novio No te Claves Iván Pop Pensé que está En una Estrema ¿Quién es Esa mujer? No la Conozco ¿Por qué no te cortes El cabello? Porque lo voy a dejar Grande Lo voy a crecer Ok Ok Déjenme Le vamos a marcar A alguien Y ya Me dicen A ustedes A quién Quieren que le estoy marcando Si contesta Pues Vamos a hablar Cuando Vienes Estados Unidos Pues no sé Plancarte No me ha dicho Bueno Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? A pesar de que ya es tarde Están 500 personas conectadas Escuchándote Mándale un saludo Legal No 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 Sí Un ratito Porque todavía no tenemos la maleta Y Estoy Arreglando la maleta Pero traigo una hueva No tienes idea Y luego estoy esperando A Al equipo Que va a llegar Que vienen allá De Uruapan Va a llegar aquí A mi trepa Para movernos Temprano A las 5 Hacia 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 Y yo ya quería dormirme Y no llegan Y no terminó la maleta ¿Eh? Sí Pues ahorita estoy aquí Medio acostado Haciendo No No me has extrañado No me has extrañado No me has extrañado Así que Creo que si Me quieres contar Algo que Interesante Pues Interesante Fui a Fui a comer Me he hecho un caldo Para levantar Para levantar Para levantar un poquillo Porque si andaba Mal Mal Y ¿Qué más hice? Nada más Y ahorita Estás de una maleta ¿Ya vas a dormir? Ok ¿Por qué? Pues sí A veces Pasa así Este Aquí Antonio Sánchez A ver No me colgues Este Chavalo Por ahí Antonio Sánchez Dice Oye Van Te acuerdas de mí Quiero que me compongas Un correo mío Y te mando Tal Como lo que quiero Y me dices ¿Cuánto es? Por ahí ya me había contactado Creo Compa Antonio Compa Antonio Este Pues mándenme mensaje Carnal Mándenme mensaje Al número Que se está Luchando Bueno Ahorita Vamos con tu comentario Carnal Y es que son muchos Son muchos Comentarios Pero bueno Si gustan un Corridito Algo Chavalos Ya saben Que se arma También Saludos Para todos Los quiero Mucho A rato Voy a transmitir Cuando vaya Rumbo a Guatemala Viva